¿Me acompañan a trabajar? ¿Vamos? Sale Ya en los 90, 2000 mandábamos, yo mandaba los discos, todos los discos que pedían por la página remeras y van a ver que era bastante diferente en los 90 por lo general mandaban cartas llamaban por teléfono después ya en los 2000 teníamos la página de Better Race y ahí pedía de todo el país entonces yo iba juntando los pedidos y después armaba los paquetes y vos tenías que mandar contra reembolso, cuando el chabón lo recibía, pagaba me pasó un montón de veces que llegó el disco y nunca lo recibieron y perdí la plata que ponía ahora cambió todo, ahora te pagan por adelantado y lo haces todo por una página cargas todos los datos, toda la movida ahora van a ver, y solamente voy con el con el pedido acá en este caso que son unos discos lo dejo y ya está cargas los datos imprimís pegás el papelito ya hace rato ya que ya haces esto pero bueno me van a acompañar mientras damos una vueltita por Aedo yo antes vivía en Morón acá vivo ya hace mucho golpeo yo en realidad soy de Morón así es Morón pero Aedo más lindo igual siempre tuve contacto con Aedo porque venía a la escuela acá Aedo siempre tenía muchos amigos en Aedo así que esto lo conozco desde siempre por esta calle venía a la escuela está buenísimo para hacer uno de los mejores deportes del mundo que es andar en bici tranquilo acá viví un compañero mío en la primaria me acuerdo que ahí hacíamos se hacían los asaltos bailables cada uno tenía que llegar graciosa algo para comer acá hago los envíos tengo algunos discos que me quedaron míos también de bandas de afuera y bueno la verdad que me fui despojando de todo y vendí un montón así que si alguien me pregunta le mando fotitos de lo que tengo por ahí le interesa acá filmamos una escena muy famosa el video de patrones de la canción a más hay una escena nos encontramos todos acá salió hace como cuatro años más o menos o tres años algo así bueno vamos a dejar la nave acá le pongo esto no lo cortas ni con un serrucho ni con un cortafierro vamos a estacionarla y ahora me manejo tranquilo acá lo tengo ya le pegué acá la impresión así que solamente es ir al correo lo escalean y listo después en la página tenías tu un seguimiento y eso tenías que preparar los paquetes llenar todo tenías que esperar a que el tipo te lo acepte argentino así vamos a trabajar ahí va ticket listo con el numerito eso se fija la página por donde anda listo acá tengo el ticket número de seguimiento saco una foto lo mando y ahora me dio tentación de tomar un licuado de banana así que después averiguamos precios en el lugar nos vamos a tomar un licuadito de banana se nos rompió la licuadora está muy lindo acá un lugar muy clásico ahí llego buenísimo bueno bueno lo liquide la verdad cuánto es? 2700 2700 2 dólares con 70 3 dólares porque le dejé propina ahí en esa mesa en este lugar vine con un amigo tomamos unas cuantas birras y me olvidé los lentes ni me acordé acá espectacular y bueno y después cuando el lunes tenía que hacer un trámite los lentes no estaban ahí me di cuenta que me los había olvidado dije los perdí y vine el lunes acá a preguntar y me los dieron te recomiendo ampliamente y a Davia 6200 acá a Edo y y y y y y